Padre Nuestro Que el amor que tu Hijo nos dejó El amor reine ya en nosotros Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén En el pan de la unidad, Señor danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh, Señor, y ten piedad del mundo Oh, Señor, y ten piedad del mundo Gracias por ver el video